Adiós a Uber y Didi en el aeropuerto de la Ciudad de México. Chismecito, Tai. Si sueles usar servicios de taxi de aplicación como Uber y Didi, hay un cambio importante que debes conocer. A partir de ahora, estos servicios ya no podrán recoger a los usuarios directamente las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En lugar de eso, tendrás que ir a zonas designadas que están a varios cientos de metros de las terminales. La Marina y el aeropuerto explicaron que esta medida busca regular el servicio de taxi de aplicación y han asignado zonas específicas para recoger a los pasajeros. Aquí está cómo esto te afectará. Terminal 1. Si llegas a esta terminal, tendrás que caminar bastante. Primero, tendrás que pasar por debajo de unos puentes que podrían ser no muy seguros si llegas de madrugada. Es un recorrido largo y no muy cómodo. Especialmente si estás cargando maletas. Terminal 2. En esta terminal, el proceso es un poco diferente. Necesitarás salir del edificio y bajar por una pendiente, cruzar la glorieta y una vez que llegues a la avenida, ahí podrás encontrar a un Uber o un Didi que te recoja. ¿Qué opinas de estos nuevos cambios? ¿Crees que estamos retrocediendo en términos de comodidad y accesibilidad? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!